estás viendo el canal del señor mayers y hoy estoy muy emocionado y muy contento por lo que les voy a mostrar a continuación esto posiblemente sea lo más extraordinario que me ha regalado un brother algo que tus ojos no lo van a creer yo no lo puedo creer porque vi las imágenes pero ahora vamos a abrirlo inmediatamente así que vamos a abrirlo con mucho cuidado estoy muy muy emocionado muy emocionado porque ustedes no lo van a creer no doy crédito no doy crédito por si no soy copel miren nomás lo que tenemos aquí con mucho cuidado porque está un poco comprimido el asunto vean antes de sacar esta primera figura mi estimado amigo el cuartel de john muchas gracias te lo agradezco infinitamente de verdad porque número uno porque te has desprendido de figuras de tu colección pensando en un servidor eso es algo que no no hay cabida te lo agradezco como no tienes idea y vamos a ver de qué estamos hablando en su cajita un hall of fame del salón de la fama o del pasillo de la fama vean nada más un súper piezón que tiene todos accesorios y demás estoy con la boca abierta de verdad yo he recibido regalos a los cuales todos estoy muy contento pero esto es algo que me deja con los ojos cuadrados yo creo mi estimado cuartel de john que tú vas a ser un invitado aquí en el canal del señor mayers visiten su canal les voy a dejar el enlace para que vean su canal tiene contenido súper exclusivo vean nada más lo que tenemos rodimus convoy transformers en su cajita y toda la cosa y es un está cara o sea no estamos hablando de 1x que posiblemente el mejor el mejor rodrimus prime que haya yo visto porque normalmente no me gustan por ahí platicar yo con randy tal que quisiera yo uno este masterpiece qué maravilla de verdad qué maravilla estoy súper súper emocionado no seas no 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 vean nada más esto es lo que tenemos aquí un súper duende verde que yo estoy seguro que varios lo han visto del año 2005 un toy bis los toy bis cuando los hacían de una calidad excelsa y nada más este duende verde tan perrón disfrútenlo qué maravilla tiene hasta su bolsita y toda la cosa vas yo 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 no tengo palabras este mi estimado john ven nada más un grislor yo sabía que iba a recibir por las fotos que me mandaste unas figuras bien padres pero esto esto me deja mudo ustedes los que me han seguido cuando recibido regalos siempre me quedo mudo me quedo así como cuando te han dicho una buena noticia y no sabes qué onda así me siento vean nada más un mecanic un mecanic que este es hecho en méxico de hecho todos los o la mayoría de las figuras que se llegan a comprar o se compraron aquí en méxico pues son hechos en méxico aunque digan lo que digan la leyenda que diga atrás todos son hechos en méxico un mecanic una pieza exquisita sin lugar a dudas tiene nada más un two faces que se llama tu faces ya no me acuerdo que esta pieza necesita reparación pero va a quedar espectacular es una pieza que híjole realmente vale mucho la pena nombre 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 dentro de la caja hay otra caja que ahorita vamos a checar y vean nada más lo que tenemos aquí terror con lots de transformers no lo puedo creer es un power of the primes creo que yo solamente conseguí uno pero qué padre está la verdad yo no lo había visto fue en el lapso donde dejé de coleccionar transformers precisamente en power of the primes miren qué chulada de pieza no doy crédito no si vieran mi cara a ver se las voy a enseñar no mejor no híjole aquí adentro en esta cajita tenemos varios accesorios y piezas vean nada más de star wars que trae aquí su stormtrooper vean 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 nada más este vehículo que es de 1981 tiene adentro su stormtrooper y que se puede desplegar qué maravilla no 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 yo recuerdo hace muchos 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 años haberlo visto en una colección de star wars pero ya ni me acordaba ver nada más ya estaba diciendo no está lo que estaba esperando pero si está que será que vamos a ser interactivo esto para no hacer el vídeo tan largo aquí tenemos un caballero del zodíaco déjame en los comentarios qué caballero del zodíaco será para interactuar pues en touch de star wars un día yo que bueno si se dan cuenta tiene la escala o no sé no 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 pero este creo que también es de star wars yo soy medio ignorante para ello ya no sé si es de star wars ya yo pero creo que es ya yo ahí vean qué chido está a la escala estos dos muchachones no si debe ser de star wars y debe ser de star wars y aquí tenemos otro de star wars vean qué padre está me recuerda al general dux pero ese creo que ya es más moderno este es otro papá lo que lee te vean nada más que padre está yo desde cuando quería tener unas figuritas así vean nomás que padre figurita también de star wars aquí tenemos otros este tiene hasta su arma este grito un scout biker que chuladas que por cierto hasbro va a sacar una versión así ya está en preventa así todo en verde en esta versión pero hace para black series vean nada más este art youtube wow la verdad nunca imaginé que pudiera tener uno del pasado del ayer con sus calcomanías y toda la cosa sasa aquí tenemos el arma de mecánica igual justo lo que no tenía yo tengo a sorceres pero no tenía su báculo si no me falla creo que es el báculo de sorceres oa menos que sea creo que sí si no me lo saben los comentarios realmente realmente esto es el regalo más importante que recibido porque por una razón todos absolutamente todos se desprendieron de algo para un servidor y eso lo valoro mucho pero cuando alguien se desprende de más es doble doble vean nada más estos ya yo bueno este es de star wars que chuladas un tosken si no me falla estas unas piezas baf que buena falta me hacen comandante cobra bueno este no sé si es comandante cobra o es un cobra soldier no el comandante cobra está acá salama que que este es otro mundo de verdad otro mundo y vamos a dejar al final algo espectacular que piensan que es ustedes lo reconocerán el patriarca si no me falla es el primer patriarca el que fue asesinado por arles mil gracias mi estimado john mil gracias de verdad gracias a ustedes por seguirme por esta alegría tan grande gracias a todos mis vídeos en instagram vamos a subir fotos de estas hermosas figuras y nuevamente mil gracias john mil gracias estamos en sintonía y hasta la próxima